Bueno, vámonos con el programa hoy, vamos con el programa hoy porque la revista TV Notas publica que la productora Andrea Rodríguez tendría un romance con Memo Corral, ¿no? Según dice la revista, Memo Corral andaría con Andrea y, este, se conocieron desde hace mucho tiempo y luego hicieron Guerreros. Al parecer siempre le ha gustado, pero al parecer Magda Rodríguez, que tenía una gran influencia en Andrea, le decía, no, mi hijita, no, 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 hermanita, este parece chacal, este parece chacal, así que no estoy de acuerdo, no lo hagas, stop. Y entonces, pues, ella no lo hizo, porque pues le hacía mucho caso a Magda, ¿no? ¿Qué tenía contra los chacales? No sé, es que, a ver, Andrea ya tuvo una experiencia muy desagradable con Agustín Arguello, el que salió de la academia, porque el argentino, resulta que, pues, pues, él abandonó para irse con, con este, con Olivia Collins. Ok. Ajá, entonces tuvo una experiencia muy fea y yo creo que Magda, finalmente, como hermano, quieres lo mejor para esa persona, como que le decían, no, 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 ten cuidado ahí, ten cuidado. Pues es que como que Magda era muy protectora, ¿no? Muy, muy protectora, este, por eso les gustaba tenerlas tanto a la hija como a la hermana en su misma producción, ¿no? Para que nadie les, les hiciera algo, las maltratara. Pues, total, de que eso es lo que dice TV Notas, TV Notas narra a través de una fuente anónima que, que ahí hay una relación, que está escondidas, que no la van a dar a conocer. Por otra parte, hay que decir, esta semana, el programa hoy está grabado, ¿no? Entonces, todos andan de vacaciones, todos están posteando vacaciones, incluyendo a ella, también anda de vacaciones, y ya publicó a través de historias de Instagram, publicó unas conversaciones que tiene con Andrea Escalona, con su sobrina y con su hija. Y andaban orlando, ¿no, Andrea? Ajá, entonces están platicando las historias así de que, y entonces dice Andrea Rodríguez, productora de hoy, fíjate que tan oculto está este romance que ni yo lo sabía. Como burlándose de la nota, ¿no? Se burla de la nota, la hija también se burla y le dice, mamá, ¿por qué no nos habías dicho que tenías una nueva relación? ¡No! ¡Qué bárbara! Se lo tomaron con humor. Lo tomaron con humor, lo desmienten, dicen, ah, la mujer del momento, la mujer de la portada de TV Notas, ¿no? Ajá. Pues no, ella dice que no hay relación con Memo, que no hay relación con Memo Corral, que es lo absoluto. Ahora, yo digo, y si a lo mejor no hay relación, pero hay lo que viene siendo el cariño antes de la relación, o las cositas antes de la relación. El precopeo, dirías. Ándale, ¿por qué no? Ajá. O sea, ella tampoco nos va a dar tantos detalles, pero entonces dice que no, que no hay relación, dice Andrea Rodríguez a través de sus historias de Instagram. Ahora vámonos con otra cosa, porque ¿qué creen?